mi nombre es umaya tengo 30 años y vivo en granada si yo conocí al doctor dilber a través de una amiga que si se operó con él entonces he visto su resultado lo comparado con mucho médico en aquí en istambul y me he quedado con con él porque los resultados eran excelentes y aunque fuera un poco más caro pero mereció muchísimo la pena estoy muy contenta mi nariz era era un poquito más grande y tenía la punta muy redonda entonces no me gustaba un complejo realmente tenía hace mucho tiempo pero cada vez fue más y con el doctor dilber he conseguido un resultado natural que pega con mi cara y muy contenta de mi nariz ahora me gusta todo antes por ejemplo no me gustaba la foto de perfil y ahora me encantan de hecho son la foto que más me gustan de perfil y y bueno todo en general la punta el tamaño que concuerda con todos los rasgos de mi cara y además que es un resultado muy natural con el doctor dilber desde el primer momento fue muy fácil comunicarme con él además la clínica te ofrece diferente idioma que aunque no se pasa hablar inglés también hay siempre alguien que habla alemán español y bueno las gestiones desde españa aquí fue todo pues a través del teléfono muy fácil me lo hicieron todo cuando llegó me transmitió muy buena energía me comprendió desde el primer momento me atendió muy muy bien y todo fue muy fácil para mí porque es una persona muy cercana y se adapta a la necesidad y el gusto de cada persona en españa también hay muchos cirujanos pero nada que ver con mohammad dilber porque es el resultado en sí de la nariz no solamente a nivel estético sino también funcional respiro muchísimo mejor y luego también el venir a istambul fue la primera vez cuando me tenía que realizar la cirugía y la ciudad es increíble su gente y bueno no no tuve ninguna dificultad en ningún momento todo ha sido muy sencillo además tuve la experiencia de conocer istambul y la cultura yo recomiendo a doctor tiber a todo el mundo es una recomendación muy sincera y es que sé que van a tomar la mejor decisión porque todo es genial desde el primer momento hasta un último momento es un año desde que ya llevo operada un poquito más de un año y sigue siendo excelente en la acogida la cercanía el preocuparse por su paciente después de la operación se lo recomiendo a todos